¡Gracias! Bueno, definitivamente el podernos despertar con una sonrisa es una alegría y hoy para mí es un verdadero honor, un honor de esos grandes, grandes, ustedes saben que conmigo no son entrevistas, son convivencias. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Pues tengo a una gran señora, ella viene a presentarnos parte de su proyecto. Me llamó mucho la atención el título del proyecto y luego cuando leí un poquito sobre la historia de la señora Elizabeth Baralt, entonces me emocioné aún más el poderla tener en la cabina. Entonces, oficialmente quiero dar la bienvenida a este espacio que hoy tiene nombre. Tiene nombre de mujer, tiene nombre de escritora, tiene nombre de motivadora, tiene nombre de amar más allá de la vida. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, qué belleza tu presentación, de verdad que es una caricia lo que tú haces. Tienes una voz tan linda y proyectas tanto sentimiento, energía linda que... Gracias por esta caricia, gracias por esta invitación, muy agradecida de estar aquí. Comencemos la convivencia. Comenzamos la convivencia y de eso vamos a hacer porque este espacio se ha designado para ti, para conocerte, para saber de dónde nace este proyecto, de dónde nace... Curiosamente decimos, amar más allá de la vida, de dónde nace Elizabeth como escritora. Me hablabas antes de empezar nuestra conversación de que has escrito para otras personas, pero que este es tu primer proyecto ya como escritora totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué tal si empezamos conociendo a Elizabeth y empezamos un poquito de atrás, ¿no? Claro que sí. ¿Dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Bueno, hablemos de ti. Sí, mira, yo nací en Venezuela donde viví, bueno, gran parte de mi vida, hasta hace 15 años que vivo acá y vivo en Los Ángeles, ¿no? En Venezuela, pues, yo estudié comunicación social, que es la carrera de periodismo, y desde siempre estuve ligada a escribir, pues. Primero en los diarios, también escribía cosas personales, cuentos, luego pasé al cine, a hacer producción de cine, y también escribir guiones para cine, para televisión, bueno, hice mucho trabajo en eso. Hasta que, bueno, llegó el momento que nos vinimos a Estados Unidos, a radicarnos aquí, en el 2003, y, bueno, pude continuar, gracias a Dios, mi carrera como productora. Primero en Miami, trabajé en varios programas de televisión, y luego acá, desde que llegué a Los Ángeles, fue así como que, wow, lo que yo siempre quería hacer, porque yo decía desde niña, yo cuando esté viejita, todavía no he llegado, quiero dedicarme a escribir, ¿no? Y llegué acá a Los Ángeles, y fue así como que, wow, se dio de pronto, mágicamente, que me empezaron a llamar para hacer proyectos, escribir algún guión de televisión, escribir biografías, escribir contenidos para páginas web, y de pronto un libro que escribí como Ghostwriter, ¿sabes? Por encargo, que mi nombre no aparece. Bueno, en total he escrito tres libros como escritora por encargo, o Ghostwriter, y este es mi primer libro como autora, ¿no? Bueno, es un libro que se está gestando en mi corazón desde hace muchísimos años. Cuando empieza, yo veo el título, y me emociono, ¿no? Y lo primero que pienso, yo todavía no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero yo hoy voy a tener mi libro, ya me lo firmó, ya me lo dejó autografiado, ya está mi libro ahí para toda mi gente, y enseñémoslo también para acá, y yo voy a leer ese libro detalladamente. Pero como decía mi mamá, y bueno, dice mi mamá, y decía mi abuela, te gusta hacer trampita y te brincas un poquito. Y entonces hoy me voy a brincar un poquito, es el tiempo, y voy a emocionarme un poquito ya con lo que voy a encontrar en el libro. Háblame de ese libro, ¿por qué ese nombre y por qué nace la historia esa? Mira, mira, este libro narra una experiencia personal, es mi experiencia. Esto, yo lo escribí en primera persona, ¿verdad? Y lo escribo como una carta a mi hijo. Mi hijo, quien murió hace, en el 98. Y como yo digo en el subtítulo del libro, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir. Y yo le cuento a él mi experiencia de cómo pude pasar de ese dolor tan profundo, pude superarlo y sanar interiormente, hasta llegar al momento en que solo lo recuerdo desde el amor y no desde el dolor. Es un libro que al mes de publicación, yo hice una autopublicación, yo me lancé, o sea, yo escribí el libro con el corazón, como te digo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo contaba mi experiencia muy particular con mi hijo, que después te puedo contar un poco, yo cada vez que lo contaba a alguien que había padecido alguna pérdida de algún ser querido, o estaba pasando por un mal momento, y yo le contaba eso. ¡Wow! Yo sentía que esa persona sentía un alivio, unas esperanzas, me daba las gracias, ¿no? Y digo, yo tengo que escribir esto para que llegue a mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces escribí y dije, bueno, yo lo publico yo sola. Y publiqué en Amazon, no tengo editoriales, solo publiqué en Amazon. Y al mes de publicado, eso fue el año pasado, en mayo, y no había terminado el mes de mayo cuando el libro ya se hizo bestseller. Llegó a primer lugar en ventas entre los libros de motivación y no ficción de Amazon, en español, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ha sido toda una bella experiencia, porque se ha cumplido mi objetivo, que era apoyar a otros con mi experiencia, ¿no? Y bueno, no sé qué más quieres que te pueda contar. Cuando hablamos de amar, dices, recuerdas a tu hijo ahora las cosas bonitas, ¿no? Yo cuando vi el título, me recordé, yo tengo dos años de hacer un evento acá para el Día de Muertos, y yo siempre puse en el título, recuerda sin dolor, solo con amor. Y me identifiqué ahora con tu libro, ¿no? Y dije yo, ¿será que está hablando de lo mismo que yo hablo? ¿Será que estamos hablando del cariño, la forma en que recordamos a las personas que fallecen? Pero luego me puse a pensar, ¿se aplica a las personas que también perdemos en vida? Porque hay muchas personas que también perdemos en vida y que nos duele, como si hubieran fallecido realmente, ¿no? Sí, realmente hay muchos tipos de duelo. Yo lo he dicho, ¿sabes que yo tengo un taller que diseñé para apoyar a la gente? Yo tengo un taller que dura media tarde, y siempre digo eso, que hay muchos tipos de pérdidas, no solamente esa pérdida física de alguien que va a otros planos, porque es una pérdida física solamente, eso fue lo que yo aprendí con mi hijo. Este, no solamente ese tipo de pérdidas, sino también, oye, cuando te divorcias hay una pérdida, hay un duelo. Cuando te vas de un país porque necesitas irte, porque tienes que buscar otros espacios que te den mejor vida, también hay un duelo, pero pierdes un país. Este, cuando te vas de un trabajo que quieres mucho, ¿verdad? Entonces, siempre hay como que, cuando hay una separación, hay un duelo, y hay que entender de qué se trata para poder superarlo y continuar viviendo, porque esto se trata más de la vida que de la muerte. Hay que vivir, vivir, continuar viviendo con ese amor que tú hablas, que tú dices, se trata del mismo amor, el amor es uno solo. Cuando hablamos del día del amor, yo digo, pero, del amor y la amistad, bueno, la amistad también es amor y el amor, el amor es uno solo, pero no es ese amor de cuchi cuchi, mi amorcito, yo te amo. Es el amor en acción, ¿verdad? Que todos los días puedas manifestar desde el amor, algo lindo para esa persona, independientemente que sea tu pareja o no. O sea, hay algo que nos dijo, nos han dicho toda la vida, amamos los unos a los otros, ¿verdad? Y esa frase parece que nadie le hace caso. Se nos olvida, ¿no? Solamente amamos a aquellos que están ahí al ladito, pero se puede amar con gestos de amabilidad, de tolerancia, ¿verdad? Ese es el amor en acción, diga yo. Gente, qué interesante, el amor en acción, porque creemos que el amor, y en este mes especialmente, y casualmente vienes en este mes a compartir con nosotros tu libro, Amar Más Allá de la Vida. Y lo primero, me dijo alguien hace un rato, ¿vas a hablar de muertos? Y le digo, no, voy a hablar de amor. Eso es lo que entiendo que es este libro. Eso es lo que entiendo que Elizabeth Baralt hace, hablar de amor. Amar en acción, y no un amor de pareja. Un amor universal. Sí, sí, fíjate. Yo, sí, por supuesto, yo perdí mi hijo físicamente. Sí, la persona que preguntó va a decir, bueno, pues sí está hablando de muerte. No, o sea, realmente yo entendí con la partida de mi hijo, después de un tiempo de asimilarlo y de buscar salidas y consejos y en un camino espiritual, yo entendí que realmente nunca se muere. El amor nunca muere, ¿entiendes? Y porque me pasó algo muy particular, que era lo que yo te decía antes, que cada vez que lo contaba veía que la gente se aliviaba, ¿no? Y es que mi hijo, él sufría de asma y de eso fue que falleció. Pero dos meses antes de él partir, él tuvo una experiencia que después yo supe que se llama experiencia cercana a la muerte, que es cuando una persona clínicamente está declarada muerta y de repente vuelve, ¿no? Bueno, a él le sucedió en un ataque de asma que le dio en una noche con nosotros, con su papá, su mamá, y bueno, lo vimos irse y de repente ya en la clínica, nosotros sin ninguna esperanza, él regresó y dijo, ¿dónde estoy? Bueno, los médicos lo estabilizaron, todo, todo, todo. Y al día siguiente él me contó su experiencia, de cómo me decían, no te preocupes, mami, porque yo no sufrí nada. Yo me fui a un lugar muy bello, era tan bello que no me quería regresar, ¿no? Entonces eso me dio a mí muy, claro, yo viví un dolor, yo viví un duelo, pero siempre escuchaba su voz diciéndome lo mismo, ¿no? Bueno, me recordaba de esa voz de él, diciéndome, era muy bello, y me contó toda esa experiencia que yo narro en el libro. Y que luego, cuando ya me pude recuperar y pasar los primeros meses que son terribles, yo pude empezar a investigar, yo soy periodista, pude empezar a investigar sobre eso y me entero que es un fenómeno que existe, que ya la ciencia lo considera como normal, y que se llama Experiencia Cercana a la Muerte, que ya te acabo de decir en qué consiste. Entonces, wow, yo con eso, en mi mente, en mi corazón, comencé a investigar, seguí por un camino espiritual que ya venía como maestro, cuya enseñanza es prácticamente eso, el amor, cómo vivir ese amor en acción todos los días, ¿no? Hasta que me di cuenta, no que me di cuenta, porque yo lo escuchaba, pero no lo internalicé hasta ese momento en que dije, es cierto, nosotros no somos estos cuerpos, nosotros somos esencia, espíritu que vive dentro del cuerpo y que nunca, nunca muere, igual que el amor, el amor no muere, el amor por mi hijo nunca murió. Y yo he aprendido a recordarlo con ese amor profundo y abrirme a las señales que me llegan, que de repente siento que me hablan un sueño o hay una casualidad que me remite a él, o estoy hablando de algo y sucede alguna cosa, eso es muy común. Las señales que otros seres queridos que se han ido nos envían, desde donde es este lugar tan hermoso donde están, ¿no? ¿Cómo hace una madre para sanar internamente a través del amor? Te estoy escuchando que tú dices tu experiencia, ¿no? Con tu hijo. Ahora no todas las mamás tienen ese tipo de experiencia, no todas las mamás vivimos o sanamos antes de vivir el dolor, como en este caso lo entiendo más o menos que así vino, ¿no? Entonces, ¿cómo sanas internamente el corazón de una madre cuando tiene una pérdida tan grande como un hijo? Este, fíjate tú, a raíz del éxito del libro, a mí me han escrito muchísimas madres, no solamente madres, también me escriben gente que he perdido otra, sus padres, sus hijos, pero muchas madres me escriben después que han leído el libro y me dicen, gracias, porque ahora sí entiendo, gracias, porque he comenzado a sanar. Porque es un poco eso que te dije antes, cuando tú concientizas que lo único que muere es este cuerpo, pero que esa energía, como tú la quieras llamar, esa luz, ese amor, esa alma o espíritu que está dentro de estos cuerpos, eso nunca muere, eso permanece, eso va como en un vuelo, ¿verdad? Este, infinito y eterno. Y precisamente en esas experiencias cercanas a la muerte que yo pude investigar, hay muchos científicos, doctores que han hecho investigaciones, ellos han llegado a la conclusión, después de ver tantos testimonios, hoy en día hay muchísimos testimonios sobre eso, de que todos coinciden en que se han ido a un lugar muy bello, en que quieren consolar a sus seres queridos desde donde están, en que se sienten muy bien y en que se vuelven a encontrar con aquellas personas que no se han ido, o sea, que se van después. Entonces, es una esperanza y un alivio de verdad, cuando realmente lo concientizas, ¿no? No es fácil, a mí tampoco me llevó esto tres días, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo dura para que uno, pueda sanarse internamente? Porque físicamente es algo que en el cuerpo te cortas y estás viendo el proceso de sanación. Y en algunos, dependiendo del tipo de piel, yo creo que igual pasa con esta sanación interna, ¿no? En algunos sana rápido y en otros va a tomar un poco más de tiempo. Sí, es cierto, es un proceso, pero fíjate lo que yo siempre digo y recomiendo es... A mí me llevó un tiempo, quizás menor que a otras personas, porque ya yo venía con un camino espiritual. No estoy hablando de religión, Simplemente yo estaba estudiando como maestro espiritual, que me enseñó a conectarme con ese ser interior, ¿verdad? Que todos tenemos. Yo aprendí a que ese Dios maravilloso, o el universo, como tú lo quieras llamar, está dentro de mí, ¿verdad? Y bueno, comencé un proceso de... Ese camino de conexión conmigo misma, de meditación, ¿sabes? Ya yo estaba en ese camino, comenzando cuando sucedió lo de mi hijo. Entonces, eso me dio más fortaleza para seguir adelante. Es muy difícil cuando tú no crees en nada. Es muy difícil cuando tú niegas que hay una divinidad interior, cuando tú niegas que hay un camino interior, que te puedes conectar contigo mismo en muchos niveles. Es muy difícil que tú puedas entender y sanar, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Te saludo, ¿verdad? Perdón. Perdón. Perdón, perdón. En Carolina, nada más y nada menos que... Son los... Son los viajes que nos dejan hacer. Nos están acompañando. Y suele suceder en programas en vivo, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces regresamos a eso, ¿no? De cómo es que vas... ¿Cómo sabes que ya vas a empezar a sanar? ¿Cómo sabes que ya en...? Porque yo creo que lleva varias etapas, ¿no? Lleva varias etapas. El duelo a ser estudiado por gente que estudia... Es especialista, inclusive hay una autora suizoamericana que se llama Elizabeth Kubler-Ross que se dedicó a estudiar ese proceso y ella habla de cinco etapas. De una primera etapa que es la negación absoluta porque es como que si... Pues... Te dan un mazazo en la cabeza, qué sé yo. No quieres aceptar. No quieres, no quieres. No, no, no. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Pasando por distintas otras etapas puedes pasar por la rabia. Una rabia enorme. Hay gente hasta que se enfurece con Dios. ¿Verdad? Porque no entienden. Hasta que, bueno, llega la etapa importantísima que es la aceptación. Aceptar que eso está sucediendo y cuando tú aceptas pues te abres a la sanación. Es una sanación interior. ¿Verdad? Mientras no aceptas no puedes. No puedes sanar. Porque es como que... Y se entiende porque es muy profundo. Los duelos son muy profundos. Y la gente... Se... Se empeñan en... ¿Sabes? Como que quieren traerlo y traerlo y traerlo a ese ser que se ha ido aquí pero no se dan cuenta que no van a poder. O sea, eso ya sucedió. Eso no se puede cambiar. ¿Verdad? Lo único que puedo cambiar es mi actitud. Mis pensamientos hacia eso. Y si yo estoy aquí en esta vida todavía pues necesito vivir lo mejor posible. ¿Verdad? Es más, si tengo otros hijos o marido o aunque no los tenga por mí misma necesito seguir la vida lo mejor lo más en armonía posible sin enfermedades y sabemos y sabemos que el dolor la depresión y todas esas rabias etcétera lo único que traen son enfermedades a nuestro cuerpo. Entonces yo no sé yo realmente me me da mucha alegría que el propósito que yo tuve al escribir el libro que era apoyar a otras personas en sus procesos se esté cumpliendo porque a diario es una cosa impresionante como me llegan mensajes como tú dijiste yo soy venezolana en Venezuela se vive una situación ahorita muy terrible y donde son muchas las personas que han perdido familiares muchas madres que han perdido hijos ¿verdad? y me escriben mucho porque en Venezuela precisamente se después que del éxito del libro me contactó un editor de una editorial allá y publicó el libro entonces porque a ellos se les hacía muy difícil comprar por Amazon el libro se vende en Amazon solamente y entonces ya afortunadamente está llegando a esas madres a esas personas en Venezuela que también necesitan un apoyo porque pasar por eso es muy fuerte y eso es precisamente lo que yo narro en mi libro mi proceso personal pero que mucha gente me ha dicho me he visto reflejado ahí y gracias por darme claves para seguir adelante para continuar con la vida fíjate que súper interesante lo que estamos aprendiendo hoy porque de eso se trata todos los días la vida nos da diferentes lecciones a veces nos dan las lecciones a través de nosotros mismos de nuestros errores y a veces nos da lecciones a través de nuestros dolores en este caso estamos aprendiendo de lo que viviste esa experiencia de dolor de despego físico el desapego físico pero el apego espiritual y ahora cuando podríamos hablar cuando por ejemplo la pareja la pareja es una pareja que tiene muchos años juntos han tenido sus subidas y bajadas y llega un momento en que físicamente ya no están juntos entonces siempre te dice olvídate de él olvídate de ella piensa nada más en lo negativo y te vas a olvidar de la persona pero uno tiene sentimientos uno tiene amor por esa persona y el hecho de que una de las personas decidió irse no significa de que la otra persona se puede despegar tan fácilmente si no se puede despegar desapegar tan fácilmente pero igual como me sucedió a mí con mi hijo puedes entender en un momento dado por supuesto después que que pasas tu duelo que lo tienes que pasar ¿verdad? puedes entender que que lo puedes amar como lo que él ahora es lo puedes seguir amando ¿verdad? como lo que esa persona es ahora ¿y qué es? pues precisamente esa luz y esa ese amor y esa energía que está ahí sin un cuerpo pero sigue ahí pero no sería como estarnos aferrando a algo que ya no es pero que porque ya es una persona que ya no es parte de nuestra vida que ya decidió hacer una vida con alguien más ah no por supuesto este pero te estoy hablando desde el punto de vista espiritual tú lo sigues amando ahora pero tienes que continuar tu vida tienes que continuar tu vida porque está el otro la otra situación que te aferres tanto que entras en una depresión y no quieras soltar y no quieras soltar y no quieras soltar ¿verdad? que te que te aferras a esa depresión ahí en te hundes toda tu vida pensando en esa otra persona que ya se fue no si tú supieras lo lo bien que está el hermoso lugar donde se encuentra no te deprimiría jamás ¿verdad? si yo lo repito hay un duelo que pasar y yo bueno yo tengo más de 30 años con mi esposo y y no me imagino cómo sería estar ahorita sin él va a pasar a lo mejor al revés a lo mejor es él sin mí a lo mejor soy yo sin él pero ya tengo una enseñanza que me dice mira el amor no muere tú sigues amándolo ahora como lo que él es esa luz hermosa ese ser esa esencia que está infinitamente este en un viaje infinito pero tienes que seguir tu vida como la seguí cuando se fue físicamente mi hijo de aquí algo que yo jamás me esperé jamás o sea es como es como pues a mí me dijeron mami ya vengo y no volvió más ¿sabes? físicamente sin embargo ahora puedo recordarlo puedo ver sus fotos puedo hablar de él sé que está conmigo yo a través de este libro siento su energía hay mucha gente que lee el libro y me dice qué maravilla que Demian que así se llamaba mi hijo qué maravilla que Demian me está sanando y lo sienten así porque este como te dije este libro está escrito desde la energía del amor con mucho amor para todo o sea para no solamente para para mi hijo que partió sino también para el otro que está que ahora tiene 29 años para mi marido para los lectores es un libro que contiene mucho amor de verdad y hablando de 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 tener mucho amor compártenos un pedacito de alguno de los de de alguna de las partes del libro porque todo el libro está súper interesante yo he estado leyendo algunos párrafos por ahí que me compartieron alguien porque cuando supieron lo que venía me dijo mira este pedacito me gusta pero yo sé que hay pedazos hay páginas en este libro que marcan no solamente el el despego el desapego el amor y marcan el amor pero con cuáles son los que más te identificas que que parte del libro te identificas compártenos un pedacito de ellos lo que pasa es que justamente con esa experiencia que tuvo mi hijo y que me narró el día siguiente cuando él regresó a la casa que ya estaba estabilizado wow pero eso es parte muy importante del libro es como cuando te cuentan la película te cuentan la película adelanta sabes que a mí me pasó algo similar cuando mi hermano falleció mi hermano yo había hablado con él el 31 nosotros éramos muy pegados mi hermano y yo mi único hermano varón y nosotros ese año el día 31 de diciembre por primera vez estuvimos hablando muchísimo hasta las 4 de la mañana del 1 de enero estuvimos y fue algo muy raro tanto para él como para mí porque nunca hablábamos tanto siempre éramos de palabras cortas como estás y mucho cariño pero no era de conversaciones de horas y yo conversé con él esa vez ese 31 de diciembre yo creo que como unas 5 horas luego volví a conversar con él el día 2 de enero y luego el día que él falleció que fue asesinado él yo estaba como pendiente de él estaba inquieta y estaba inquieta cuando él falleció dos días después de que él falleció yo lo soñé y yo creo que ahí no me no me dio no me dio paz porque no me dio paz pero sentí que necesitaba liberarlo y será que cuando nosotros cuando alguien fallece ya sea de una forma natural o de una forma brusca de la manera que falleció mi hermano cuando uno se aferra a recordarlos ¿cómo sabes tú que lo estás recordando con amor y no te estás aferrando y no lo sueltas? bueno yo sé que lo estoy recordando con amor porque no lloro porque lo recuerdo con alegría ¿verdad? y lo que y lo que dices es cierto por muchas cosas que yo he leído pues para para llegar a escribir este libro han pasado muchos años este y y he leído mucho sobre experiencias de personas que han que han ido que han vuelto que estudiosos de la materia y todos te dicen que llorarlos y y recordarlos con con depresión no les hace bien no les hace bien porque son son almas en evolución somos todos o sea nosotros estamos ahorita en este cuerpo pero cuando nos toque partir que no sabemos cuándo es pues vamos a seguir en evolución pero también si nos lloran mucho tiempo seguido por muchos años hay madres que están o cualquiera que se le ha muerto su padre o su madre que están años de años y años aferrados a llorando deprimidos y no es no es recomendable no es recomendable o sea yo lo yo tú me preguntas qué cosas realmente el libro entero para mí es una bendición este no solamente porque cuento lo que a mí me pasó sino porque doy claves y herramientas para salir de de ese estado tan no vas a salir en un día no vas a salir en dos días pero vas vas tomando un camino que te va a permitir liberarte liberarte de un peso que no es necesario porque todo es tan bello mira ahí yo no estoy diciendo nada nada nuevo lo que pasa es que a lo mejor es una materia que no no sé no tiene tanta promoción verdad sin embargo hay si tú ves por ejemplo los programas de Oprah Winfrey ella ella ha entrevistado mucha gente que ha tenido estos episodios de irse y volver inclusive yo lo menciono en mi libro ella hay una una entrevista en la web con la que le hace Oprah a la actriz Elizabeth Taylor en el año no sé fue en catapruz el video viejito donde Elizabeth cuenta que a ella le pasó eso ya le sucedió eso y que fue una cosa hermosísima y más recientemente está el neurocirujano Eben Alexander que ha recibido hasta artículos completos en Newsweek en Time entrevistas en la televisión en muchos programas que comen con la misma ópera también que un neurocirujano que no creía en absolutamente nada y que sufrió una meningitis y que su cerebro murió y estaba completamente muerto y él regresa a su cuerpo y luego cuenta pero regresa completamente cambiado porque tuvo una experiencia sumamente mágica espiritual como lo quieras llamar porque recibió mensajes en el cielo que querían que se dieran acá y él escribió un libro o sea él decía mira a mí me hubieran contado esto cuando antes de de mi meningitis y de todo esto que sucedió y yo hubiera dicho este está loco no necesito hablar con esa persona una persona súper profesional y muy respetada este y así como hay muchas muchos testimonios entonces es como que abrirse a aquí hay otras cosas por eso decía antes que si tú no estás en un caminito o por lo menos abierto a recibir este tipo de cosas es muy difícil que que lo aceptes ¿verdad? ahora si tú sabes que nosotros somos tenemos una energía interior viva si sabes que hay algo que se llama amor que nos mueve si tú sabes que hay cosas que suceden que no son casualidades ¿verdad? así como eso que me contaste no fue casual que estuviste hablando cinco horas con tu hermano antes de irse ¿verdad? si no fue fue algo totalmente súper extraño y mi familia le daba risa porque decía y estos dos que platican ahora y él siempre fue muy bueno nosotros fuimos muy apegados era el más pequeño de nosotros somos tres hermanos y él era más pequeño y siempre fuimos muy apegados pero nunca de ese tipo de conversación como previo a esos días si tú sabes todas esas cosas si te abres a que hay cosas mágicas para decir una palabra este que están en otros niveles que a lo mejor no podemos tocar ni ver pero que existen este si te abres a eso mira te vas te van a llegar cantidad de señales de esa persona que ya no está físicamente este pero que que quiere decirte estoy bien así como me dijo mi hijo mamá no sufras yo me fui a un lugar muy bello de donde no me quería regresar y entonces te vas a dar cuenta wow si de eso se trata y no es es que estoy todo el tiempo pensando en que ahí está mi hijo conmigo no es algo que me ayuda a seguir la vida con entusiasmo con alegría porque nosotros vinimos aquí a ser felices verdad y a cumplir la misión que que tenemos que cumplir yo aprendí con con este maestro que nosotros estamos aquí en este en este planeta tierra como en un gran salón de clases verdad donde vamos a aprender algo que necesitamos completar en nuestra vida pero no lo sabemos no lo tenemos muy claro entonces a medida que va pasando eso eso que algunos dicen fracasos o desgracias o cosas traumáticas no no es eso eso son como pruebas que nos ponen para nosotros de ahí sacar esa enseñanza es como decir no es decir ¿por qué me sucede esto Dios mío? ¿por qué? ¿por qué? no ¿para qué me sucedió esto? ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? y siempre te vas a dar cuenta que vas a aprender algo siempre hay una bendición detrás de todo lo que sucede independientemente de que eso sea algo que parece traumático y terrible siempre hay una bendición leenos un poquito de tu libro yo quiero entrar a que deshojes un poquito un pedazo de lo que me están entendiendo quiero que me compartas un poquito de eso sí por cierto que yo le quiero decir a los oyentes a tus oyentes que en la página web www.amarmásalladelavida.com hay una parte en la página donde tú puedes bajar parte del primer capítulo interesante gratis una vez más en la página para que ellos le pongan atención y puedan ir a la página sí amarmásalladelavida.com bueno bien sencillo amarmásalladelavida.com ahí o puedes puedes ir ahí a Amazon a comprar o bajar el primer capítulo a ver si te gusta lo que vas leyendo y y luego lo compras y estoy segura que les va a encantar porque amardespuésdelavida.com ahí es bien sencillo ay Dios mío este no sé quizás ah mira algo es que no sé porque hay tantas etapas lindas etapas este es el proceso o sea el libro cuenta mi proceso yo cuento mi proceso desde ese dolor terrible como hice para para salir de él y también cuento algunos testimonios de personas que le sucedieron lo mismo que mi hijo que fueron y llegaron después a su cuerpo este mira quizás te ah mira aquí está lo del doctor Alexander por eso ya lo conté ¿verdad? tengo ay Dios mío me estás poniendo un me dicen los artistas cuando vienen para acá conmigo vienen ellos a veces listos con dos canciones y en el transcurso de la convivencia pues se nos antoja que queremos escucharles con más canciones y me dice Sandra me vas a hacer cantar a capela el que es artista es artista donde sea y como sea ay Dios mío yo sería escritora no lecto y entonces no pero sabes perfectamente lo que tiene tu libro yo lo que quiero es que compartas un pedacito de lo que es estoy ojándolo para buscarte algo que quizás esta es una señora que recientemente publicó un libro dice esto sucedió en Hong Kong hay un testimonio registrado en TED que son los videos que hay en la página web que hay en la web que son conferencias que dan personas de distintas de distintos temas pero esta esta conferencia de esta señora ha logrado mucho ahorita te lo estoy comentando a nosotros lo estoy leyendo pero estoy explicándote lo que es TED hay un testimonio registrado en TED que ha logrado el mayor interés de quienes siguen estas charlas con más de un millón de espectadores el video de Anita Murhani Anita Murhani originaria de Singapur y de padres nacidos en la India es absolutamente asombroso desde su comienzo porque ella dice comenzando una de las razones por la que estoy feliz de estar aquí hoy es porque no debía estar viva hoy no debía estar viva hoy yo debí morir el 2 de febrero del 2006 relata esta mujer con mucha serenidad y es que en las fechas en esa fecha los médicos le comunicaron a sus familiares que ella fallecería en pocas horas con apenas 85 libras de peso padeciendo de fiebre persistente conectada a un tanque de oxígeno imposibilitada para caminar y con un linfoma en su estado más avanzado ese día Anita cayó en coma sus órganos se apagaron y los doctores anunciaron su inminente muerte esto sucedió en Hong Kong donde Anita Mulhany ha vivido la mayor parte de su vida ella asegura que al entrar en coma sintió como si se hubiera expandido fuera de su cuerpo y de esa manera podía estar en muchos lugares a la vez dice yo estaba en Hong Kong y estaba consciente también de mi hermano quien estaba en la India lo vi en el avión que tomó para ir a verme antes de morir antes de ella morir relata en el video ella también se comunicó con sus seres queridos que ya había muerto aunque no quería regresar a su cuerpo entendió que ya sabía la causa de su cáncer y como sanarlo por completo o sea en donde ella estaba le dijeron cuál era la causa y cómo sanarlo sorpresivamente para todos especialmente para los médicos Murhani despertó del coma en tan solo cinco días sus tumores se redujeron en 70% y cinco semanas después ya se encontraba en su casa absolutamente libre de cáncer y sin ninguna explicación científica para lo ocurrido Anita Murhani cuenta con detalle esto en su libro Morir para ser yo libro publicado bla 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 bueno esa es una de las experiencias que yo cuento ya que estábamos hablando de experiencias pero el libro tiene muchas partes yo como te dije esto es una carta que yo le escribo a mi hijo y comienzo escribiéndole desde que desde que él está niño yo fíjate como como le digo te amo Demian Demian era su nombre Demian son las primeras palabras que resuenan en mi al sintonizarme con el soplo de creatividad que ahora invoco te amo Demian y mientras escribo esto tu intangible presencia se magnifica y tus susurros a mi oído se filtran en dulces tonos que hacen vibrar mi corazón eres el mismo Demian que vine a ser aquella tarde de febrero en una pasible Caracas de 1978 solo bastó un primer contacto de nuestras pieles y miradas para que la fuerza del amor estremeciera cada fibra de mi cuerpo instante sublime de tu nacimiento Demian por primera vez sentía esa poderosa energía entrando en mi recorriéndome provocando un imparable llanto de felicidad ese día nos graduamos de madre e hijo bueno y por ahí sigo mira que bonito la verdad que es increíble yo me identifico muchísimo contigo porque yo soy escritora soy escritora del periódico La Voz Hispana de Nueva York tengo una columna que se llama Curando el alma y escribo desde el 2006 aunque mis historias son más sentimentales de parejas y todo esto pero sigue siendo amor y me identifico muchísimo precisamente con esa carta uno de mis hijos fue a prestar servicio militar y el desprendimiento de una madre cuando un hijo va hay un duelo que no era solamente mío y sacas una tienes que sacar fortaleza de donde no hay porque el duelo es tuyo y lo quieres vivir pero te das cuenta de que hay otros que están a la par tuya que también están de duelo y que tienes que como madre me imagino cuando pasó lo de tu hijo viste que tenías otro hijo que tenías que te querías vivir tu duelo pero al mismo tiempo sabías que no podías vivirlo enfrente de tu otro hijo porque él también tenía su propio duelo él sufrió muchísimo ellos se llevaban 10 años de diferencia mi hijo murió a los 20 años y su hermanito tenía 10 y por supuesto él era imagínate tú como lo admiraba a su hermano mayor eran ellos dos solos además su hermano Demian siempre fue muy amoroso muy cariñoso era un ser muy amoroso y le decía a su hermanito que era su osito de peluche y lo tenía como bueno andaba con todos sus amigos y la mascótica atrás ¿no? entonces fue muy muy duro para él de verdad el proceso entonces yo si viví tuve que hacer de tripas corazón como decimos nosotros mi duelo fue tan profundo cuando él se fue que yo a los 7 días a los 7 días me dio neumonía y me hospitalizaron a eso iba de que a veces cuando uno está en el duelo te vienen todas las enfermedades del mundo ¿no? sí porque la depresión baja tu sistema inmunológico y era que no paraba de llorar y me hospitalizaron y yo ahora digo wow qué dolor para tanto mi esposo como mi hijo chiquito de verme ahí en una cama con una enfermedad terrible porque la neumonía no es cualquier cosa exacto y me tuvieron como 7 días en la clínica hospitalizada este qué terrible para ellos que ya estaban viviendo el mismo duelo que yo y además verme ahí ¿no? fue una situación bastante pero eso mismo te va dando fuerza para tengo que seguir adelante tengo mi pareja tengo mi hijo ¿sabes? y afortunadamente pues fui por este camino espiritual que es el que me me dio claves como las estoy dando yo ahora en el libro con mi experiencia porque sabes que es muy importante cuando tú compartes desde tu experiencia porque no es alguien que te está diciendo oye ¿por qué no haces esto 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 y esto? y y no lo vivió no yo lo viví yo vi mi hijo prácticamente morir dos veces la primera vez regresó la segunda vez ya no regresó yo viví ese duelo yo sé lo que es y por eso tantas madres se identifican conmigo porque leen el libro y dicen wow yo pasé por ahí este y toman y siempre les digo mira se puede si se puede porque yo lo hice y si yo lo hice todo el mundo puede porque yo no soy nadie especial ¿sabes? a lo mejor si tengo 20 años en un camino espiritual que se yo pero soy de la misma carne y hueso que todos entonces si se puede se puede liberar ese dolor se puede aceptar una pérdida y se puede recordar y amar a ellos a los que se han ido primero como lo que ahora son y definitivamente que si se puede amigos yo quiero que recuerden amar más allá de la vida punto com es la página de Elizabeth Barat donde puedes ver puedes bajar el primer capítulo del libro puedes comprar el libro y yo te invito que por favor yo bueno tuve la fortuna de que me está dejando mi libro ella misma me lo autografió muchísimas gracias con mucho amor fíjate que yo he tenido yo creo que yo soy una mujer muy afortunada en diferentes etapas de mi vida siempre llegan ángeles con nombre y apellido y me traen mensajes muy especiales esta es una etapa en la que yo he estado con un duelo un duelo muy personal y vienes ahora a darme claves de como yo puedo vivir mi duelo y convertirlo en amor pues sabes porque te llegan siempre esas personas o esos ángeles como tú dices porque tú das mucho y eso es algo de doble vía cuando das desde el corazón recibes y es así es una enseñanza sumamente importante y tan sencilla es que es que mira mi maestro decía la vida es tan sencilla que nosotros somos los que las complicamos porque suceden las cosas algo sucede ¿verdad? y nosotros somos los que le ponemos las opiniones las rabias todo alrededor a esa cosa que sucedió en vez de mirarlo claro no te estoy hablando en este caso de un fallecimiento o algo pero en la vida diaria ¿verdad? nos involucramos con las emociones y con la rabia y con igual vas a seguir como como el ejemplo que siempre pone pongo yo porque lo aprendí de él cuando se te cae algo al piso estás en la cocina cocinando se te cayó la leche se te cayó la sopa tienes dos opciones recogerlo con recogerlo simplemente tranquila lo recogiste o recogerlo con mucha rabia con ira y caramba ahora se me cayó esto y tengo que recoger esto las dos o sea igualito lo tienes que hacer no es más fácil hacerlo tranquilita y sin engancharte en ninguna rabia es mucho más fácil ¿verdad? pero como no lo en esa etapa no es como uno domina esas emociones porque por ejemplo en un duelo de pareja tantos años juntos y de repente él o ella decide marcharse de la relación y el que se queda se queda como dice la canción se queda llorando ¿no? se queda llorando y se queda recordando y pues lo único que llega a nuestra mente y a nuestro cuerpo es gritar llorar insultar incluso sí porque tú lo dijiste y lo hemos dicho anteriormente se trata de un duelo el duelo comienza con esa primera etapa de negación y de llanto profundo y de gritar pero eso no puede durar mucho y menos en un divorcio ¿verdad? ¿por qué? porque bueno yo tengo una explicación muy personal con la única persona con la que tú vas a estar hasta el final de tus días con seguridad porque nunca sabemos qué pasa con la única persona con la que vas a estar en tu última respiración eres tú misma porque no sabemos qué pasa con los demás nunca sabemos cuándo se van si se van antes o se van después ¿no? entonces la relación más importante que hay es la relación contigo misma y si tu relación contigo misma y tu amor hacia ti misma es completa grande si tu relación está bien si tu amor es enorme hacia ti misma pues sí vas a llorar sí lloro y ok pero espérate como me decía una amiga en Venezuela me decía cuando me deja un hombre yo me caigo a besos me caigo a flores llamo a la floristería y me mando un ramo de flores y me pongo más bella que nunca y me visto preciosa y me miro al espejo y me digo qué bella soy ella lo decía en broma pero es muy efectivo tú seguramente conoces a Luis Hey has escuchado hablar de Luis Hey que es una motivadora que escribió aquel libro tú sí puedes tú puedes sanar tu vida ella te ella recomienda esos ejercicios frente al espejo pararte frente al espejo y decir yo me amo y me acepto tal como soy yo me amo y me acepto tal como soy o que lo digas como tú quieras me amo me amo decirte me amo decirte a ti misma yo me amo es muy poderoso porque hablamos mucho del amor el amor el amor a otros y el amor a otros no comencemos por el amor a nosotros mismos cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos es muy difícil que pasemos un duelo de años porque alguien nos dejó no este porque amamos nuestra vida porque nos amamos nosotras porque sabemos lo valioso que somos porque tenemos suficientes herramientas para seguir adelante porque la vida mi vida no depende de una pareja si que triste tantos recuerdos no se que bueno vamos a crear nuevos recuerdos no te estoy diciendo que sea con otra pareja a lo mejor no vas a tener una pareja más pero a lo mejor si amate amate como dice mi amiga cáete a besos mándate flores ponte bella o bello porque también a los hombres les sucede no solamente a las mujeres exacto si porque lo primero que uno hace es todo lo contrario te dejas con la pareja y te quedas en casa no te bañas te deprimes te pones a llorar todo el tiempo y a buscar los recuerdos pero los recuerdos de que te traen dolor o empiezas a compararte con la otra persona y pierdes tu valor no pierdes no encuentras y lo que estás buscando es por qué me dejó por qué se fue será que estoy más vieja será que estoy muy gorda y lo mismo piensa el varón o sea si nosotros tomamos conciencia de lo bello que somos somos esas almas hermosas somos ese amor somos esa luz que está dentro de nosotros y si nos conectamos con ese ser interior verdadero que es mucho más poderoso que este cuerpo que esta cara que esto que nosotros mostramos al mundo si supiéramos y si lo hiciéramos al diario seríamos completamente felices lo somos cuando lo hacemos y yo sé es la vida es fácil como decía mi maestro pero nosotros la ponemos difícil y se trata de algo de es una disciplina como de constantemente 24 horas 7 días a la semana está como practicando esto practicando esto a lo mejor al principio te cuesta pararte frente al espejo y decir yo me amo pero hazlo si porque imagínate te levantas en la mañana después con los ojos super hinchados de tanto llorar de tanto berrinche y estás ahí y te pones en el espejo y lo primero que te va a hacer son las ojeras si tu sabes que el llorar y el deprimirte el de agarrar todo el pote de chocolate del helado de chocolate y comértelo para ponerte más gorda de estar echado en una cama eso es depresión y eso enferma entonces ya no va a ser una solamente un estado anímico lo que te está afectando también va a ser tu cuerpo que se va a enfermar y no vamos a ganar nada con eso entonces mira si duele un poquito duele 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 que te dejen si duele que te dejen vamos a admitirlo duele pero una vez que no se puede hacer más nada wow mira vas a ver hacia atrás en un momento dado cuando pasa el tiempo miras hacia atrás y vas a decir Dios mío gracias a Dios que se fue porque mira mira lo que ahora yo pude hacer mira a quien me encontré o mira todo lo que yo desarrollé todo el tiempo que perdí porque estaba ocupándome de algo que no era yo misma ¿no? eso sucede mucho es increíble si te quedas ahí pues ahí puedes estar toda la vida esperando que el tipo regrese y a lo mejor regresa pero nunca va a ser igual que antes que se yo yo digo que el amor comienza con uno mismo igual que la paz uno pide paz afuera y vivimos un tormento interior ¿no? la paz comienza en el interior de cada uno si yo no estoy en paz no puedo dar paz ¿verdad? bueno amigos estamos les compartí un poquito de nuestra charla de nuestra convivencia con la escritora motivadora ella es de origen venezolana residiendo aquí en Los Ángeles está promoviendo su libro su libro se llama Amar Más Allá de la Vida el cual lo pueden encontrar en la página amarmasalladelavida.com puedes bajar el primer capítulo leer el libro te va a encantar tiene muchísima muchísima información es muy interesante todos los temas que hemos estado conversando hoy y yo ya tengo mi libro pero yo te invito a que tú compres el libro ve a la página amarmasalladelavida.com ella es Elizabeth Baral mira antes de despedirnos acá bueno ya nos vamos a despedir del aire también pero antes de despedirnos de nuestros amigos del Facebook Live que están viendo ahorita mándales un mensaje que les pueda ayudar a ellos también a entender cómo amar más allá de la vida a través de los lentes del alma de Elizabeth Baral si el mensaje es el que ya he dicho pues nosotros tenemos debemos entender que somos los seres humanos nosotros no somos solamente un cuerpo nosotros somos una energía interior que se mueve dentro de ese cuerpo y esa energía sigue sigue viva y esa energía la puedes llamar como tú quieras y a lo mejor se llama amor a lo mejor se llama alma a lo mejor se llama luz pero esa energía fabulosa que está ahí nunca nunca muere y cuando nos damos cuenta de eso pues la vida se hace más sencilla ¿sabes? nosotros nos podemos conectar mejor con nuestra con ese interior y y buscar esa paz que se necesita tanto para poderla proyectar afuera el amor y la paz interior para proyectar hacia afuera muchísimas gracias Elizabeth Baral bueno esta es la primera vez que estamos conversando tú y yo y ojalá que sea la primera de muchas veces que podamos conversar y poder compartir con nuestro nuestro público porque en realidad yo me la he pasado muy bien y espero que la hayas pasado también muy bien con nosotros excelente te doy muchísimas gracias este es un espacio que como te das cuenta es un espacio muy personal aquí he tenido la fortuna de tener diferentes personas que viene que acarician al mundo de diferentes maneras la manera de acariciar al mundo tuya es a través de tus escritos a través de tu historia a través de tus experiencias a través de de estas herramientas que nos estás compartiendo y que definitivamente nosotros queremos quedarnos con eso y estoy segura que los amigos que van a que estuvieron hoy presente van a visitar la página acuérdense que la página es bien sencillo el nombre del libro amar más allá de la vida punto com ese es el nombre y ahí fíjate te están mandando saludos de diferentes lugares y la verdad que me pasaría toda la tarde dándote los saludos pero quiero dejarte saber que la gente ha estado muy pendiente gente ha estado muy tranquila simple y sencillamente escuchando escuchando a todo y con la magia de la tecnología que podemos llegar a muchísimas a muchísimos lugares y la verdad que ha sido para mí un verdadero placer el tenerte conmigo imagínate yo me encanta el nombre de tu programa y esa palabra acariciar es tan bonita yo que amo las palabras esa palabra me encanta y no solamente la palabra sino lo que significa estamos necesitados de caricias en el mundo hoy en día así es yo hacía un programa con un grupo de compañeros y era un programa más comercial un programa en el que tirábamos chistes y todo la única mujer que hacía el programa con cuatro varones y a ver a cómo me iba con los varones y luego yo más jovencita y todo cuando empezaba en esto y yo siempre les decía a ellos yo voy a tener un programa que se llame acaríciame y se burlaban de mí se burlaban de mí y decían yo te acaricio ya ves con el doble sentido y me decían yo te acaricio ven acá yo te acaricio y le digo no yo lo voy a tener van a ver hace 15 años hice esa esa promesa yo decreté dije yo voy a tener un programa que se llama acaricio y lo voy a defender y voy a traer temas que ya no se tocan en la radio porque en muchas de las radios lo único que quieren es lo comercial y entonces empecé con este proyecto hace nueve años hace nueve años encontré a alguien que tal vez estaba igual de loquito que yo y empezamos con este proyecto y no me conformé con el programa sino es una plataforma de 40 radios y lo que pretendemos es traer temas como los tuyos traer temas que alimenten el alma temas que que ayude que pueda escuchar toda la familia que se puedan sentar ahí donde está su teléfono su radio su computadora y puedan en familia escuchar lo que estamos hablando y yo creo que hoy ha sido un día muy especial para muchas personas se han estado comunicando conmigo pero yo he tratado de enfocarme en la charla y luego yo les contesto a ellos pero ha sido un día muy especial y te lo agradezco de todo todo corazón muchas gracias y también quería recordar que estoy en las redes muy activas en instagram Eli Baralt B A L A L T y también en facebook amar más allá de la vida amar más allá de la vida y el libro se consigue directamente en amazon directamente en amazon así que perdón tanto en la versión impresa como en la digital como en la digital la digital también es en la página de la kendo en amazon en amazon bueno entonces amigos muchas pero muchísimas gracias por habernos permitido yo todavía tengo media hora con ustedes en un ratito más pero se llegó la hora de despedirme no es un adiós es una invitación para que regreses amén y definitivamente y nosotros feliz felices de poder volverte a ver en este espacio que queremos que lo hagas muy tuyo gracias gracias y saludos a todos los que estuvieron pendientes escucharon y escribieron así es así que amigos muchas pero muchísimas gracias y como dice Andrés Cepeda un ratito voy y regreso en un ratito gracias por estar conmigo esto es acaríciame por supuesto se tu amiga Sandra Peláez contigo hasta las 7 de la noche y hoy ha sido un verdadero placer una verdadera caricia para mí el poder contar en esta cabina no solamente con una mujer sino con una madre con una escritora con una persona que tiene un ángel muy especial y quiero que te recuerdes de su nombre ella es Elizabeth Varane y también por supuesto quiero que compres y recuerdes el nombre del libro Amar Más Allá de la Vida quien se atreve a amar Más Allá de la Vida yo estoy segura que tú y tú y tú y tú también te vas a atrever porque yo ya me estoy atreviendo a amar Más Allá de la Vida esto es acaríciame y por supuesto soy Sandra Peláez que bella gracias que bella al contrario wow wow